Otra noche que he pasado Y no te vuelve a besar Yo que te estaba esperando Y te fuiste sin avisar Lo que te quería decir Que sin ti no se vivir Los días que pasé junto a ti Ya no se van a repetir Porque te lo sé Lo que está pasando aquí hoy Te fuiste y sin darme una explicación Lo entiendo Todo da vueltas a mi alrededor Porque no sé vivir Si tu amor Aquí seguiré esperando Hasta que te vuelvo a ver Yo te seguiré extrañando Y ojalá que tú también me extrañes Lo que te quería decir Que sin ti no sé vivir Los días que pasé junto a ti Y ya no se van a repetir Porque este no se lo que está pasando aquí hoy Te fuiste y sin darme una explicación Lo entiendo Todo da vueltas a mi alrededor Porque no se lo que está pasando aquí hoy Sin tu amor Y ya no se lo que está pasando aquí hoy Y ya no se lo que está pasando aquí hoy 20ismo Los días que pasé junto a ti Y ya no se van a repetir Ottoman ¿う Environmental